Conversamos con la doctora Soraya Narváez y le preguntamos ¿Cómo trabaja Verte Bien en Carnaval? Y esto nos dijo Pero como seguimos trabajando como siempre, empezamos ya hace un par de meses y la verdad que todas las comparsas, todas las agrupaciones siguen ahora ya en el Carnaval, en medio del Carnaval, teníamos la previa, ahora ya estamos con los comparseros siguiendo con el cuidado del cuerpo, con el cuidado de la piel pero hoy con el post Carnaval, ese cansancio, ese dolor de espalda eso que te lastiman los zapatos, los pies, nosotros con distintos tratamientos sobre todo descontracturantes, desestresantes, de drenaje linfático ayudamos a que se pueda paliar, se pueda calmar un poquito como para salir a brillar al otro día como se merecen todas las comparsas Están trabajando con muchas comparseras en especial pero ¿cuál es el mensaje para la comparsera o comparsero que no vino todavía acá? Siempre es un buen momento y siempre es un estímulo el cuidar el cuerpo, el cuidar la piel el mejor traje que tenemos es nuestra piel no hay maquillaje, no hay traje, no hay tocado, no hay espaldar que vaya a suplantar lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y con nuestra piel y siempre es un buen estímulo, en este caso el Carnaval decir bueno, ¿por qué no comienzo ahora, continúo durante el año? cosa de que el año que viene el Carnaval no nos sorprenda ¿Tuviste tiempo de ver algo de Carnaval? La verdad que estuve, estoy como mamá, de acompañante de una comparsera y lo que vi fue fabuloso, fantástico Gracias y hasta la semana que viene A vos, Roxana, muchas gracias